El alcalde Jeffrey Montoya informó que se reunieron con la unidad ejecutora del proyecto Ministerio de Horas Públicas y Transportes Banco Interamericano de Desarrollo, con el fin de conocer qué ha pasado con los dos proyectos de asfaltado que están pendientes para Pérez Celedón. De acuerdo con el jerarca municipal, esperan que a finales de agosto ya cuenten con la información respectiva de las adjudicaciones. Esto porque desde el 13 de enero de 2023, el MOB recibió las ofertas para el recarpeteo de la calle en Barrio Santa Cecilia en San Isidro del General y el asfaltado de Barrio San Francisco de Asís en Daniel Flores. Estos proyectos tienen una inversión de 654 millones de colones en el caso del recarpeteo de la calle en Barrio Santa Cecilia y 1.040 millones de colones para la reconstrucción del asfaltado del sector del Colegio Técnico Profesional San Isidro y la obra nueva de asfaltado en Barrio San Francisco. El proyecto consta de tres kilómetros y medio. Una con lo que fueron los personeros a nivel de ejecución de unidad ejecutora del MOBIT. Esto por cuanto pues tener información clara, certera y pues reciente actualizada de lo que es el proyecto tanto de San Francisco de Asís, Daniel Flores, proyecto de asfalto y lo que es el recarpeteo, el proyecto de recarpeteo de Santa Cecilia Casco Urbano, San Isidro del General Daniel Flores respectivamente y por la mención. Estamos pues básicamente esperando la adjudicación que se nos indica por parte de la coordinación del MOBIT que es se espera que a finales de este mes ya nos estén comunicando la adjudicación respectiva de esos dos proyectos. Un aspecto importante es que esos proyectos se buscan donaciones de emoción por parte de Recope, por lo que esperan tener el apoyo pues la institución ha tenido un problema para dar este tipo de aportes. Los proyectos más significativos, por ejemplo este MOBIT, siempre hemos utilizado donaciones de Recope, compañeros y compañeras, para su ejecución y en este momento pues por parte de Recope se nos avisó de que tenían paralizado los proyectos de donaciones. Yo creo que todos estamos enterados y vemos noticias y la semana pasada pues se anunció pues por parte de Recope pérdidas por más de 13 mil millones de colones. A ver, producto de un tema ahí con lo que son las fórmulas de cálculo y la forma en la cual pues cuantifican a ellos como empresa pública, sabiendo pues que Recope como tal es empresa pública y ante esa preocupación pues tuvimos una reunión pues gestada por el señor diputado Felipe García en el despacho de él con el señor presidente para efectos. No solo este proyecto MOBIT, sino el proyecto en tránsito que teníamos también con lo que es el asfaltado en el sector de Cajón, que es el que sigue a nivel de IFAM. El jerarca dijo que tanto las dos obras del proyecto MOBIT como también las obras en Cajón del proyecto IFAM se esperan tener aporte de Recope. Ambos proyectos, en ambos proyectos compañeros, yo creo que es importante, son donaciones que llegan a los 70 millones de colones, esto es lo usual que utilicemos de donaciones, somos uno de los cantores más activos en lo que es el programa de donaciones Recope y por lo tanto pues de ahí, 60, 70 millones que no tengamos que sacar como municipalidad pues por supuesto que es importante. Esperaremos, porque también por parte de Recope pues se nos avisa que hay un planteamiento del recálculo de la fórmula y que pues esto implique que pues vuelvan a activar este programa de donaciones que es tan importante para todas las municipalidades y la institucionalidad en general pues que aprovecho. Básicamente señor presidente. Gracias. Don José Luis Orozco, tiene usted la palabra. El gobierno local junto al programa de ejecución MOVIP son los encargados de cumplir con los diferentes proyectos que también incluyeron la ampliación del Puente de los Reyes, el mejoramiento vial de la ruta hacia Quebradas y Calle La Trocha. Los vecinos principalmente de barrio San Francisco de Asís han esperado por años para que la obra se lleve a cabo.